Y Sunisa Lee ganó la medalla de oro en la categoría femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio continuando el dominio de Estados Unidos en el evento, ya que lo ha ganado en todos los Juegos Olímpicos desde 2004. Heredó así el trono de Simone Biles luego de que ésta se retirara del evento para concentrarse en su salud mental. La joven de 18 años de Minnesota terminó por delante de Rebeca Andrade de Brasil, quien se llevó la medalla de plata. Ella es la primera latinoamericana que sube a un podio de gimnasia en las Olimpiadas. El bronce fue para Rusia.